Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando este último fin de semana de verano? Porque sí, durante estos próximos días vamos a despedir la estación y además muchos se temían que nos iba a abandonar de una forma bastante inestable y prácticamente otoñal por los días que tuvimos esta semana hasta el miércoles. Esa inestabilidad, lluvia, más frío. Bueno, durante esta jornada, ya ayer empezamos a notar los cambios, pero hoy estamos viendo el ambiente soleado en la comunidad y temperaturas que suben, aunque a primeras horas, a la altura de las matas, Inés Álvarez captaba esta imagen, esas bandas nubosas que lo que nos acompañaban era a primeras horas, pero que después el cielo se iba abriendo cada vez más y dejaba una situación pues mucho más despejada como la que tenemos exactamente ahora. Esta imagen está tomada desde nuestra posición mirando hacia el norte y ya vemos los cielos prácticamente rasos. Se puede apreciar alguna nube, pero simplemente pues testimonial en el entorno del sistema central, nubes sin ningún tipo de repercusión y las temperaturas estamos notando también como ahora pues están siendo más elevadas que las de ayer, esperamos valores bastante suaves, aunque contrasta mucho estos días y es algo lógico, es típico, en la situación en la que estamos despidiendo ya el verano y sobre todo para recibir al otoño, el contraste entre las noches cada vez más frías y los días todavía bastante cálidos, acompañados por este sol. Vamos a echar un vistazo a la situación en los cielos en las últimas horas porque lo que comentábamos pues teníamos esa situación de ambiente despejado, pero fíjense durante la madrugada esos bancos de niebla en puntos del interior de la mitad norte, después durante la mañana ya veíamos como el cielo se quedaba limpio, despejado en casi todo el territorio peninsular y si van a ver nubosidad en la parte del este hacia el área de Levante y también en el tercio norte, esperamos que hoy la situación allí pues esté un poquito más cubierta, pero simplemente nubes altas. Lo que comentábamos antes, tenemos una situación de mucho contraste térmico porque las mínimas, esta noche fíjense, muy frescas, en la sierra casi valores de cero grados, han estado con dos, tres grados en bastantes puntos como en Rascafría, en Buitrago del Lozoya y en otras zonas de la comunidad pues bueno, las mínimas han sido un poquito más elevadas, pero aún así también frescas por debajo de los diez grados en gran parte de los puntos. En la capital, bueno, hoy han sido superiores a las de la pasada madrugada, la del jueves hemos tenido valores mínimos de trece grados en general y decíamos que contrasta mucho con la situación luego de las máximas, porque fíjense hoy cómo han variado, cómo esperamos que varíen esas máximas con subida de temperaturas, porque decíamos que estamos notando cómo las temperaturas son más elevadas, ayer ya también tuvimos una ligera recuperación y este es el panorama de la recuperación térmica hoy, de cómo están subiendo esas máximas respecto a ayer. La zona sombreada, ya vemos Valle del Guadalquivir, interior del Tercio Sur, en rojo, donde más se van a elevar hoy los termómetros respecto a los de ayer y nosotros en el interior pues vemos sombreado de tono amarillo, anaranjado, porque significa que también ganamos uno, dos grados respecto a ayer. Así que la situación en las próximas horas, lo que nos queda de jornada de sábado, pues va a ser más cálida que la de ayer y con cielos despejados, ya vemos, prácticamente van a estar rasos. Lo que comentábamos, a lo mejor se ve alguna nube de evolución en el entorno del sistema central, pero en general el sol va a ser el protagonista y con vientos variables soplando de forma muy suave. Mañana despedimos la semana y ese último ciclo. Los cambios porque ese anticiclón prácticamente va a estar instalado en todo el territorio peninsular. Vemos la previsión para mañana. Bueno, los bancos de niebla de nuevo se pueden volver a producir en puntos del interior de Galicia, también del interior de Castilla y León, hacia el extremo norte, como vemos, el tercio norte, hacia el interior, pues esas noches brumosas, esa humedad relativa muy elevada. Y durante el día, después la niebla desaparece, quedan los cielos despejados, igual que prácticamente en el resto del territorio peninsular. Aunque a primeras horas van a tener algo de nubosidad en la parte del Cantábrico, después esas nubes altas irían desapareciendo, también igual que hacia el extremo noreste, donde el viento va a soplar con intensidad, sobre todo en la zona del litoral de Gerona, viento también en el litoral de Galicia y especialmente en el área del Estrecho y en Canarias, los Aliseos. Y en el Estrecho, de cara a la tarde, en cambio, ellos amanecerán con el cielo más despejado y durante la jornada, según vaya avanzando el domingo, los cielos irán cubriendo un poquito más y acabarán quedando variables en la zona, como vemos, del Estrecho, Cádiz y también algunas nubes acercándose al mar de Alborán. La situación térmica, decimos, en general, ya lo hemos visto antes, subiendo en la península y en los archipiélagos se mantiene prácticamente igual. Y vamos a ver ya, para despedir el verano, porque lo haremos el miércoles, ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, el lunes continuamos con un panorama prácticamente sin cambios, ya vemos el cielo despejado, temperatura subiendo, ganando algún grado. Puede que lleguemos hasta los 30 grados estos próximos días en algunas localidades. Para el martes, ya la situación térmica o bien se frena esa subida térmica o en algunas localidades descienden los termómetros, pero todavía mucha estabilidad, ambiente soleado, la jornada de martes, las noches seguirán siendo frescas, las mínimas apenas van a ganar grados. Y para el miércoles, si ya vemos ese reflejo de la proximidad del otoño, porque el miércoles es cuando lo vamos a recibir por la mañana a la nueva estación, pues ya el reflejo en los termómetros, el aire frío va a hacer que se vaya refrescando el ambiente y que a partir de mediados de la próxima semana, pues ya las máximas vayan perdiendo paulatinamente cada vez más grados. Pero bueno, tenemos por delante, como ven, un fin de semana con mucho sol, con temperaturas que todavía van a subir un poquito más y por lo menos hasta mediados de semana esperamos estar en compañía de ese potente anticiclón que va a hacer que permanezcamos con muchísima estabilidad. Y para nada estabilidad es la que han vivido este verano, imágenes vamos a ver ahora de agosto de este año.